¡Alfresco! ¡Ajá! ¡Fuera con los pájaros hombres! ¡Las ratas del aire! ¡Ajá! Ahí va. Mirá lo que me he encontrado. Una foto de cuando era un zagal. Fíjate, era un diablillo. Bueno, un hombre no lo ha enseñado. Yo tengo inculcados unos cuantos consejos que me han llevado a ser un hombre de pelos pechos. Que me han llevado a ser... ¡Garquíen! ¡Ruiz Estribano, para serviros! Recuerdo el primer consejo que me dio mi padre. ¡Papa! Hijo mío, en esta vida se puede ser de todo menos pesado. Valencia también en puntos del norte de Burgos. ¡Gracias, papa! Acostar. Uno, para hacer el enseñazo de la vida, tiene que estar en el momento idílico. No cuando está uno delante de todo el mundo, ¿me entiendes? Mi padre aprovechaba para enseñarme cuando estábamos en la huerta. Estábamos solos y mejor nos entendíamos. ¡Papa! ¿Qué? ¿Qué es agua? ¿Te he dicho yo que tengo sed? ¡No! Esa es mi enseñanza de hoy. ¡Grábatela! ¡Gracias, papa! ¡Parcial! ¿Qué? Esta conversación me ha dado sed. Enseñar es un asunto muy complicado. Hay que tener mucho entendimiento. Hay que decir las cosas. Tranquilo, mirando los ojos y con voz profunda. Hoy he cazado una rana. Parcial. El día es para hablar y la noche es para descansar. ¡Gracias, papa! Buenas noches. Y otra cosa les digo. Hay enseñanzas que a lo mejor no te gustan. Pero si te las dice tu padre, tienes que cargar con ellas. Recuerdo yo cuando mi cuñado le pidió la mano a mi hermanita. Que cenamos, cordero y todo. Esa chuleta me está mirando. No, me toca a mí, que tú ya te has comido seis. Marcial, deja a nuestro invitado que se la coma. Te dije que me estaba mirando, Marcialete. Por cierto, tengo planes con la hija de usted. Igual somos cuñados, Marcial. Igual somos cuñados en el futuro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese día, me sentí fatal. Ahora cuando se fue mi cuñado. Mi padre me dio una lección que nunca olvidaré. Arcial, a mí el cuñado tampoco me gusta pero es de la familia y te lo vas a tener que tragar toda la vida, así es la familia Gracias, papa Arcial ¿Qué? Ahora que he casado tu hermanica, ya no tengo más que hacer aquí En la despensa te he dejado leche y tortas de manteca Gracias, papa Bueno, pues así es como me convertí en el hombre de la familia siguiendo las enseñanzas de mi padre ¡Arcial! Que resulta que reño con tu hermana y me vengo aquí contigo una temporada ¿Eh? No te importará Sácate una cerveza y cascaruja Que tengo así hambre ¡Arcial! Te dije que te lo ibas a tragar toda la vida ¡Ja, ja, ja! Adiós Adiós ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo ha hecho? Adiós 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 Gracias.